...y podía haberlos atacado y sin embargo no lo hizo. Porque él viene a pelear por los suyos, a pelear contra ustedes, pero mano a mano, cara a cara. No en forma sorpresiva, como se vio en los ataques anteriores. Ahora el duelo es mirando a los ojos. Así que yo les voy a presentar a ese famoso ninja blanco. Por favor, los ninjas blancos. No se alarmen, Valdivia. Ven acá. Confía en mí. Necesito. Ellos se vienen a sumar a ustedes. No. Me imagino. Ninjas blancos. Descúbranse. No. Me imagino. No. Valdivia, valdivia. No. 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 Me encargo personalmente 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 Bueno, ahora me tengo el esfuerzo No aguantamos más Me encargo personalmente 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 si pensaste que irán a meter más personas no a esta altura no no es cierto que ya puta no me lo imaginé pero tampoco imaginamos que iban a entrar 5 la otra vez claro pero igual quedaba más qué te dije cuando llegaste lo primero que te dije que me voy a ir a mí me decían de todo arreglándole yo te dije vas a sentirme y vaya a ver cómo te van a empezar a volver toda la hueá que es una mezcla alimentación una mezcla de desgaste una mezcla de esto vamos a tomarnos algo chiquillo yo invito no pero si gana ya pero me dijiste de marrón no caché no no si ustedes con el ingreso nosotros ya charcha agua ahora dos más no voy a decir nada porque a lo mejor es lo que siento en este momento dilo dilo sácalo sácalo de ti lo que pasa es que ahora vienen las individuales y la mayoría de las mujeres que hay todas me odian y llegaron dos más como para el equipo de los que me odian entonces voy a hacer la primera que me van a mandar a duelo y eso si ganas la inmunidad no te pueden hacer nada escúchame cuánto lleva tres meses tuviste gratis aquí o te lo ganaste sí porque además estoy competido y es fuerte vale dejate joder tengo que conversar te juro me voy a tener que venir aquí pero si faltan camas mi cama asume mira con odio en veras y todo el día la tan se llame se me tiró hoy día con sus palabrotas mala onda de celos no sé que tengo tengo muy buena onda con la de la daniela y daniela no no nos llevamos ya no tendrán que ser laxante no más tanta paz laxante la comida no es huevo no te imaginas tome está arriba la ola cierto así no hay más baños no hay más baños no me daré que sentir no hay más baños jevi es tuya jevi es tuya jevi es tuya se van a caer de raja no 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 las hay malintención no pero de gente de aquí sí pues yo sé pero ya están eliminados no no por ahí ya no sí pero sí sabemos por ahí pero hay algunos que vas a mirarle la cara pero oye no pero me encanta porque eres un Jedi más me encanta que vivieron todos con cara tan flaco que está tan flaco la vida a ti como yo igual yo igual estaba esperando una guerra igual que tenía ganas de que hubiera batalla tranquila no no le digamos pelea por lo menos que tranquila que no si así como tú pensás no se van a hallar el gusto de que tú se iluministe y lo demás va por tu cuenta tranquila mujer no se van a hallar el dance